Este video, la idea es mostrar las cinco plantas más fáciles de cuidar, de mantener, de sostener y de que florezcan más de tierra fría. Uno de los géneros que vamos a hablar es de Mas devalias, otro Odontoglossum, vamos a hablar de Miltoniopsis, vamos a hablar de Dráculas y de Pleurotalis. Aquí estamos en la cama de Mas devalias, que las Mas devalias son plantas suramericanas que se encuentran en el norte, que se encuentran en el norte de Sudamérica. La mayor cantidad de Mas devalias que hay en el mundo se encuentran en Colombia, Perú, Ecuador, norte de Brasil, Bolivia un poquito, otro poquito en Venezuela, pero los que más tienen Mas devalias están en Colombia, Perú y Ecuador. Las Mas devalias, como es una Pleurotalidina, no tiene bulbos. Las plantas no tienen bulbos, son plantas que necesitan regarse dos a tres veces a la semana, pero son plantas donde hay una gran cantidad de colores, en Mas devalias pueden haber más de 800 especies en todo el mundo, acordémonos que son suramericanas. Entonces, el llamado es que ustedes, si viven en lugares de tierra fría, estamos hablando encima de 1.800 metros, hasta los 2.600, 2.800 metros, Mas devalias es un género que ustedes debían tener. ¿Por qué? ¿Por qué Mas devalias? Primero, una gran cantidad de colores. Hay fucsias, anaranjadas, amarillas, blancas, está como esta Mas devalias en beiquiana que está en Machu Picchu, llena de, con puntos, con rayas, con varios colores. Son Mas devalias, son plantas muy decorativas y tienden a tener unas floraciones grandes, unas floraciones en toda la planta. Son plantas muy decorativas y tienen una ventaja, es que estas Mas devalias pueden florecer. Esta cama, yo diría que las camas de Mas devalias, yo encuentro Mas devalias florecidas todo el año. Una Mas devalias puede florecer tres y cuatro veces al mes, al año, perdón. Entonces, son plantas que los invito a ustedes a que busquen, coleccionen Mas devalias, que es interminable la cantidad de colores, la cantidad de formas, de todo. O sea, las Mas devalias es una planta que les quiero recomendar a ustedes que tengan. Ahora, es muy importante que las Mas devalias tengamos unas distancias de siembra, o unas distancias en la cama un poquito separadas. ¿Por qué? Porque yo necesito que le llegue luz, que le caiga luz en la base de la planta para que induzca más floración. Listo, entonces, busquemos Mas devalias, que eso es una de las plantas más recomendadas para que ustedes tengan en su colección. El segundo género es Odontoglossum. Odontoglossum viene de la palabra griega, odonto que es diente, y glossum que es lengua. El Odontoglossum es una planta andina, o sea, de Sudamérica, o sea, que está en los Andes, donde está Colombia, Perú, Ecuador, como principales países donde se encuentra el Odontoglossum. Es una planta que es perfecta para estos climas que se encuentran entre los 14 y 22, 24 grados centígrados. Se da perfecto en Colombia, por ejemplo, en Antioquia, en Manizales, en Bogotá, en todas estas ciudades de altura, pasto, donde se da espectacularmente bien. Es una planta de muy fácil cultivo y son plantas donde tienen inflorescencias, de 8 o 10 flores a 15, 20 o hasta 50 o 100, como vemos estas panículas, de estos híbridos que es una oncivinia, o sea, unos híbridos entre Odontoglossum y Oncidium, o Braceas, una cantidad de géneros afines al Odontoglossum, donde se están desarrollando unos colores sensacionales. Aquí vemos, por ejemplo, Odontoglossum con puntos, Odontoglossum, pues, esta oncivinia totalmente anaranjada, mire este Odontoglossum, qué belleza, totalmente lleno de punticos, está con unos colores muy especiales, está casi con pecas por todas partes y son plantas que les cuento que realmente son de muy fácil cultivo. Ellas prácticamente les gustaría hasta estar a pur interperie, en los bosques de tierra fría, sin necesidad de estar en los invernaderos. Ella funciona perfecto con el clima natural que tiene el Oriente Antioqueño, ya que aquí llueve hasta 2.000 milímetros al año y es perfecto tenerlos en nuestra colección. Entonces, los invito a que tengan este género, que también es uno de mis recomendados más fáciles de cultivar. Este es el tercer género que estaba hablando. Esta Miltoniopsis vexilaria, que es originaria, es andina también, se encuentra entre Colombia y Ecuador. Es una belleza de planta porque ustedes pueden llegar a tener plantas como estos híbridos que les estoy mostrando, que son de una belleza y son de un decorativo impresionante. Son plantas donde tienen una cantidad de formas muy redonda, muy grande, donde pueden llegar a durar hasta dos y tres meses las floraciones. Vean, aquí también tenemos, mira esta belleza de formas y de colores y combinación de colores tan excepcionales. Y esta amarilla, que realmente son muy difíciles de encontrar, esta amarilla con un color salmón, espectacular planta, donde vemos que realmente son muy decorativas y que nos pueden servir para las casas, de meterlas a las casas. Son fáciles de cultivar en las casas y nos van a ayudar a mantener las casas muy bonitas. La Miltoniopsis vexilaria, hoy en el mercado, hay una gran cantidad de formas, de colores, de combinaciones y todas esas combinaciones vienen por la hibridación o por juntar dos especies distintas. Una que es esta Miltoniopsis fanelopsis, que tiene una característica, es que son flores muy pequeñas y que tienen por cada ramito de flores, que eso se llama una inflorescencia, tienen tres florecitas, listo, de dos a tres. Entonces, estos nuevos híbridos también tienen, por ejemplo, este tiene cuatro flores, normalmente es de dos a tres. Estas plantas, esta es la mamá, este es el resultado del hijo de esta, listo, combinada con una Miltoniopsis vexilaria como esta que podemos ver aquí de un color muy bonito. Entonces, mezclando estas dos, podemos obtener todos estos tipos de plantas con rayas, con puntos, con de todo, porque la Miltoniopsis fanelopsis nos está heredando esa característica. Estas florecen una vez al año, normalmente empiezan su floración en marzo, por ahí hasta julio, más o menos, que es impresionante las inflorescencias que llegan a haber. Yo he visto en casas de niñas o de personas en el campo con matas hasta de 100, 150 varas. Entonces, ese es un género fácil de manejar. Eso sí, hay que irlo sembrando en potes más grandes, pero muy fácil de manejar y a todo el mundo le florece y le va muy bien. Entonces, lo puedo recomendar de que esto ustedes los tengan en sus colecciones. Este es el cuarto género que yo les quiero recomendar que siempre debe haber en las colecciones de las personas que tengan sus hábitats, sus casas, sus hogares, sus fincas, sus cultivos, o que tengan sus plantas en tierra fría. Repito, entre 1.800 y 3.000 metros. Esto sobre el nivel del mar, aquí en Colombia. Dráculas es una pleurotalidina, como Más de Bálias también. Estas Dráculas anteriormente eran clasificadas igual a Más de Bálias. Estaban metidas dentro del grupo de Más de Bálias. Y ya Dráculas los separan de Más de Bálias porque su hábitat de crecimiento, su forma de florecer genéticamente son distintas. ¿Qué diferencia Más de Bálias Dráculas? Las Dráculas normalmente florecen hacia abajo, para abajo. Y sus hojas son un poquito menos gruesas, menos coriáceas que Más de Bálias. ¿Listo? Entonces, aquí tengo unos poquitos ejemplares. A mí la colección me encanta. En el mundo pueden haber alrededor de 120 especies donde la gran mayoría están entre Colombia y Ecuador, más del 50%. También se encuentran en Perú, en Norte de Sudamérica y también parte de Centroamérica. En Panamá, por ejemplo, hay una finca que se llama la Finca Drácula, que el señor tiene una gran... yo diría que es de las colecciones más grandes del mundo que hay en Dráculas. Estas Dráculas, ¿dónde se encuentra la naturaleza? Estas están en la parte baja del bosque, o sea, o en los árboles o en ramas muy cerquita al suelo donde hay mucha sombra. Estas plantas necesitan mucha agua porque son plantas que no tienen bulbos, entonces necesita echarse de dos a tres veces a la semana agua y realmente son de muy fácil manejo y florecen fácil. Normalmente se siembran en canastas, como aquí ven cuatro ejemplares, desde unas plantas medianas a pequeñas a plantas gigantescas, se siembran en canastas. ¿Por qué? Porque miren cómo salió de esta canasta esta flor, debajo de la canasta. ¿Listo? Normalmente se puede sembrar también en materas. Aquí yo tengo una gorgona, una Drácula gorgona, donde aquí yo la tengo florecida en materas, pero realmente es más fácil o es mejor el cultivo en canastas. Drácula, miren qué belleza, por ejemplo, esta Drácula, esta Drácula quimera, que yo creo que es de las flores más grandes que pueden haber en la naturaleza, con flores que llegan a medir hasta 60 centímetros de largo. Drácula viene de la palabra pequeño dragón y por su forma, por la forma que tiene dentro del labelo y de los callos que tiene dentro de la orquídea, esta planta. También se le dice la orquídea simia, orquídea mico, porque tiene una carita de mico o de mandril muy bonita, haciendo cuando uno mira aquí, porque tiene como un par de ojitos, que son los sépanos, lo que son los pétalos, y eso hace una figura bien especial. Aquí tengo muy poquitas, pero esta es una Drácula quimera, aquí tenemos una Drácula rojasi, aquí tenemos una Drácula vela, y esta, no sé el nombre, pero es tipo vinacea, algo así, que son plantas, mire, que aquí tenemos una colección, más o menos, de donde pueden haber unas plantas de 60 centímetros y unas planticas que tienen 3 o 4 centímetros cada flor. Entonces, la diversidad es mucha. Estas flores no huelen casi, no huelen casi, no tienen olor, y estas plantas son polinizadas por un mosquito, por moscas. Entonces, moscas pequeñas, como las moscas de la fruta. Cuando uno se visita a la colección, normalmente sale mucha mosquita. A mi señora no le gusta, porque si las llevo para la casa llena de moscas, pero realmente son plantas muy fáciles de cultivar. Normalmente, cuando uno tiene las dráculas en su hábitat natural, se llenan de musgo las materas. ¿Por qué? Porque ese es el hábitat natural del musgo también. Entonces, el que cuide bien los musgos, cuida fácil dráculas. ¿Listo? Entonces, otra planta, otro género a tener en cuenta ustedes para que los tengan en sus colecciones. Este es el quinto género que es más común y de más fácil manejo para ustedes, las personas que tienen plantas en clima frío. Desde los 14 grados a 22, 24 grados centígrados. O sea que más o menos entre las alturas de 1700 a 1800 hasta 3000 metros sobre el nivel del mar. Este género se llama Pleurotalis, donde hay más de 1200 especies. Esto es una planta americana. O sea, se encuentra en toda América. Entonces, es una planta muy diversa. Es el segundo género más diverso de orquídeas que hay en el mundo. El primero es Bulbophyllum y el segundo es Pleurotalis. Entonces, Pleurotalis es una belleza porque normalmente las características más o menos que tienen los Pleurotalis es que florecen en las hojas. Entonces, es muy bonito tener un Pleurotalis porque tiene doble reto. No solamente que la flor sea bonita, sino que la hoja que rodea la planta sea espectacular. Porque hay un lenguaje completo donde la flor hace parte de la decoración de la planta. ¿Listo? Entonces, son plantas donde también hay que cuidar mucho el follaje para que este se mantenga bonito y sea bien presentado. La ventaja que tienen los Pleurotalis que no la tienen las Catleyas, por ejemplo, o las Miltoniopsis o todo esto, es que en las Catleyas y Miltoniopsis, por ejemplo, no vuelve a florecer donde ya floreció. Tiene que haber un nuevo brote para que haya flor. En cambio, en Pleurotalis, apenas se acaba la flor, estas flores, uno vuelve y corta con una tijerita y ella vuelve y sale y florece de nuevo. Eso es una particularidad que tienen los Pleurotalis. Es que las hojas siempre van a florecer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con Pleurotalis? Cada vez tener más hojas, más hojas, más hojas para que así después tengas una respuesta y tengas más cantidad de flores porque vas a tener más cantidad de hojas. O sea, que es una planta que entre más vieja sea, más flores vas a tener en el futuro. Entonces, son plantas que se vuelven gigantescas y que ya dejan de ser especies y se vuelven especímenes del tamaño de las flores. Normalmente son flores pequeñas, poco llamativas, pero realmente son hechas por diodos. Entonces, realmente son espectaculares. No tienen olor, tampoco huelen a nada y hay de muchas formas de desarrollarse los Pleurotalis. De estas que están en las hojas, hojas acorazonadas, estas que son de hojas alargadas, que son unas sin florescencias, súper bien. Aquí tenemos una Pleurotalis bien especial. Vean qué belleza de Pleurotalis donde ustedes aquí realmente no ven las flores, pero sus flores están debajo de la hoja. Vean qué espectáculo. Se ponen debajo de la hoja. ¿Por qué? Porque vienen de zonas de mucha lluvia. Entonces, la misma planta hace que su hoja sea una especie de sombrilla, evitando que la flor se moje. Entonces, esto, la naturaleza es sabia y hace las condiciones ideales para que se desarrolle súper bien. Nosotros aquí lo tenemos sembrado con sphagnum por encima porque si viene de zonas muy húmedas, quiere decir que necesita un sustrato muy húmedo para que sostenga bien la floración. Y otro que les quería mostrar es este Pleurotalis que es realmente un Platisteli miniatura donde aquí pueden haber más de 2.000 flores. Es una planta totalmente llena de flores. Los Pleurotalis florecen muchísimo cuando están en su clima ideal. Por eso los invito a que tengan este tipo de Pleurotalis en sus casas porque realmente es sensacional. Aquí les voy a mostrar otro, otro Pleurotalis que no le caben más flores. Tiene otra ventaja. Estos Pleurotalis pueden quedar florecidos casi todo el año. Es espectacular porque cada hojita, como nunca botan las hojas, las flores, nunca esa hoja deja de echar flores, pues mire, aquí se ve una condición donde pueden haber más de 50 o 60 hojas todas florecidas. Y los hay desde estos tamaños gigantes como vemos este Pleurotalis a estos tamaños pequeñitos que también es una Pleurotalidina donde sus flores están con la misma característica donde florece todo debajo de las hojas haciendo la misma condición de la otra que les enseñé tapando sus flores para que no se mojen. Esto es una belleza. La naturaleza es impresionante como hace artimañas para que se pueda desarrollar bien la especie en el hábitat lluvioso que es. Aquí tenemos otra bien especial donde todas sus flores sirven de sombrilla porque todas sus flores son mirando de para abajo. La misma, los mismos pétalos, los mismos sépanos hacen de sombrilla a esta flor para que no se moje la parte donde está la parte reproductiva que es la que tiene que estar seca y bonita. ¿Listo? Entonces, realmente son plantas maravillosas. Mire este otro Platristeli, mire qué belleza de exposición de planta donde tenemos una floración en redondo de esta planta en unas floraciones que estos plurotales pueden llegar a durarle las flores hasta un mes fácilmente o hay otros como este que ya les mostré que puede quedarse florecido todo el año. ¿Listo? Entonces, esta es la quinta planta que les quería presentar, el quinto género que les quería presentar, plurotales, para que tuvieran esas colecciones. Entonces, vimos más de valias, después odontoglossum, después vimos miltoniopsis, después dráculas y plurotales. Hay una cosa que les quiero explicar. En Alma del Bosque, en la escuela online de Alma del Bosque, nosotros tenemos cursos totalmente explicando cómo se manejan todas estas plantas que les acabo de enseñar, cómo se fertilizan, cómo se fumigan, cómo hacemos para que florezcan más, cómo hago para dividirlas y de aquí sacar cuatro, cinco, seis plantas más. Entonces, es importante que se metan a la página, que nos sigan en los cursos. Estamos haciendo cursos cada semana para que ustedes, que si usted tiene una sola planta de orquídea, nosotros queremos enseñarte a ti a que la cultives fácil y que tengas un excelente resultado y así te metas a todo lo que está haciendo Alma del Bosque para que te vuelvas fans de la naturaleza, que eso es nuestro objetivo en la vida, es aumentar el hobby de las orquídeas y tú eres importante que hagas parte de este equipo. ¡Gracias!